Hola a todos y todas, bienvenides a un nuevo video. Antes de comenzar te pido que te suscribas al canal, actives las notificaciones y si te gusta el contenido me regales un pulgar arriba. La deshidratación es una de las formas más antiguas de conservar los alimentos y consiste en quitar mediante evaporación la mayor parte del agua que contienen para que no se arruinen. Lo que se consigue con esto es poder guardar el excedente de producción propia y aprovechar cuando bajan los precios de algún producto de estación que debamos comprar. De esta manera podemos disponer del sabor y las propiedades de cada alimento por más tiempo, favoreciendo nuestra economía además de que sabes de dónde provienen y cuál fue el proceso que llevó a obtener este producto, proceso del que fuiste artífice por cierto. En este video vamos a deshidratar manzanas y para ello primero debemos lavarlas, luego rebanarlas y ponerlas a secar ya sea en horno a temperatura baja, esto es 100 grados centígrados o 212 grados Fahrenheit o aprovechar la energía gratuita de que disponemos, el sol. En un primer intento, como no tenía conocimientos previos, corté las manzanas de aproximadamente 5 milímetros de grosor cada rebanada. Las puse un poco en horno y otro poco de ellas al sol y esperé a que se deshidraten. Las que fueron al horno tardaron más de 3 horas y las que puse en el sol más de 3 días guardando las manzanas a la noche. Además, en el caso de las que quedaron al sol, las cubrí con una red para protegerlas de las aves y otros animales. El resultado no me conformó porque las rodajas o rebanadas de fruta no quedaron muy deshidratadas y en el caso de las que se expusieron al sol, con 4 días de exposición sufrieron la adherencia de polvo, ya que la zona donde vivo es de clima ventoso y entonces el polvo vuela por el aire todo el tiempo y se pega en tus manzanas. El problema del polvo se soluciona con un lavado previo a consumirlas, pero no he quedado realmente conforme. En base a esta experiencia, decidí cortar las manzanas en rebanadas lo más finas posible. Esto hizo que pueda procesar menos frutas por vez, pero se deshidratan más rápido, aunque se rizan y ocupan un espacio mayor pues, por su forma, quedan muchas bolsas de aire. Para impedir la acumulación de polvo en las que secamos al aire libre, es necesario utilizar un vidrio protector y propiciar la circulación de aire para que escape el vapor. Para secarlas sobre una bandeja o charola para horno, es indispensable un papel entre las frutas y la bandeja, pues de lo contrario, las rodajas de manzana se pegarán a la asadera. Espero que les haya parecido buena la experiencia y el video. Les recomiendo que lo hagan en casa porque el sabor que tienen estos chips de manzana es contundente y delicioso. No solo podemos comerlas como colación, sino también agregarlas a un té para darle un toque especial o qué tal mezclarlas con tus cereales de la mañana. Si les gustó el video, compartanlo, suscríbanse, comenten si conocían este tipo de alimento. Si saben de otra forma de deshidratarlas y si van a intentarlo en sus casas. Será hasta el próximo video. Gracias por estar ahí. Es muy importante para mí. ¡Suscríbete al canal!